Vamos a bailar toda la bala del 5 Solidero Latino Solo hasta hoy vine a dejarte Después de tanto intensidad con mi amera Su amor garris No me sirve Choco, Nate, amor, fantasma Si Benérico, Crucito, Pioco, Beto, Choco Betinillas, Queen, San Pablo Fore, Intrépido, Forebe, Chonaca, Gabriel Ahora que no estoy yo a tu lado Toda la mano de San Miguel, Cochambres, Mole Es mejor quedarse siempre solo A quedarse mal acompañado Todos los chicos que no hay sentidos Fore, Fore, Chonaca, Tepe Ya lo he olvidado Solidero, Guillero, Cherry, Chipote Me siento feliz Alexis, Berica, Elmo, Cepocho Por eso Toda la familia fantasmera San Pedro, Hermón, de Primo, en el que llegó Chico Me siento libre Me siento feliz Adictos a bandama, chicas, Winner, Chaco, G.E.S. Muy feliz Sonido Miami, su chamaco De baile Y Gerson Bando Chico Plexi pa'l carnicero que ya llegó El rey de los filetes Chico Plexi 10 de mayo, dos membrotes El cantor de los favoritos De Chonaca, Demo Y juega de nuevo Su amigo Ormiche Eko, Frege Y Linn, Yagis Vaquita, favorito Oscar Onde Bonafá y Nueva York Mi compadre, sonido rico Una nueva vi Una hermosa Lucerito Primo en el gallegón Siento que se me abre Chavito, hijos de cara Oquintero, hijos solitarios De defraudarme Chaco, Fandama, niña Fandama, famosa, Maribel Y ahora que no estoy Yo a tu lado Ese mudo Siento que es verdad Lo que me dicen Que es mejor quedarse Siempre solo Pa' quedar Chaco, Fandama, piopo Y ahora que no estoy Yo a tu lado Roso de Chonaca Lo que me dicen Que es mejor que Los hombres en el negro Hacen en el dos ponientes Perla, Chucho Sañato Ubaldo Por eso ese amor Guaraguara Uy, de su amor Mata, pequeño Me siento Marlet, crazy boy Me siento feliz Recordando la pista Cinco estrella Me he olvidado Me siento libre Me siento feliz De piaca, bufones Toma los canes de Por eso ese amor Que yo te traigo Treinta lechonaca Pa' todas chuletas Me he olvidado Limbo, chalibreito Me siento feliz Porque te dejas Ese, tú, cinco, Jorge Uriel Loma, bella Tierra, marcelo La Habana de Chonaca Saludos Saludos Dudros No, tigua Ya que Lupe, rosa Ranita Erika, Mayra El Güero Todos los muertos De la Magocha Samos misericordia Y juega de la Magocha Siempre mandaba Giovanni San Miguel Incorregible Camila Chicas Buenés La cereza del Pacer La cereza del Pacer Crecci Martínez De Pazolco Juanito Chavito Cheser Una nueva vida Por delante Siento que se me abre En este instante Y aunque tú quisiste Defraudar Organización Compete Rubios Y Siyuca Marcos Güero Cebolla Pario Guadalupano Y Siyuca Y Mera Gerald Y Brando A quedarse mal Acompañado Producción Es El Grillo Sabor Zavala Celeste Canadiense Es mejor Quedarse Siempre Solo Organización Cinco De Mayo Por el Solidero Latino Ya lo he olvidado Me siento libre Me siento feliz Porque te he dejado Por eso Ese amor La hermosa Pollo de Galaxia Chulo en el alto Ocho piti Cuidado Me siento libre Me siento feliz Pago todos los chulos Que te he dejado Por eso Pongo el negro En el 45 Ya lo he olvidado Me siento Ricky Nieves Insurgente Porque te he dejado Pepe Primos Diego La Linda Cajaro Prinsa Más El Sofrino De Samor Puebla Guerrero Y Gerson Saludo Especial Pijini Limpia Para Prinsa De La Cuarenta De Pocoyo Ruta De Pocoyo De Pocoyo Ruta De Pocoyo Morenita De Sabor De Pocoyo De Pocoyo Sananita De Pocoyo De Pocoyo De Pocoyo De Pocoyo A quedar sin más El avión Jefe Por eso Ese amor La Cabra Cuba Micro Lucerito Ya lo he olvidado Primo del Gallegón Toto Libre Me siento feliz Jimena Gerald Y Brandon Huanga Cajete Niñas, pibete y cristales, porque yo te vi, ya lo he oído, todos los bufones ese, vejate, piaca, me siento feliz, porque te he dejado, changuita, locos, que hay si me lucen, vienes, las calancitas, el loco para guacha, mis arquitectos, crucito, grisel, cuatro, cinco, como para Luila, para Cali, Bogotá, Nachis, Papaya Salsera, Chay Martínez de Pasolgo.